En el video anterior habíamos explicado cómo pasar de la forma binómica a la forma trigonométrica o polar donde expresábamos este mismo complejo como su módulo por el coseno del argumento de Z más I por el seno del argumento de Z ¿Está? Creo que no me falta ningún paréntesis Y a esto que llamamos argumento de Z, vamos a llamarlo tita Ese es un valor que va entre 0 y 2pi, o sea es un número real que es el ángulo en radianes, el ángulo visto como arco de la circunferencia unitaria Así que nos va a quedar que Z es su módulo por el coseno de tita más I seno de tita Si esto se cumple así, otra forma de expresar esto mismo es el módulo de Z por E a la I tita Siempre esto tiene que estar en sistema radial ¿Está? Si no estamos haciendo lío Eso yo vi cómo pasar al sistema radial, cómo hacer los cálculos en el video anterior Ahora vamos a hablar de operaciones que se pueden hacer con esta forma de una manera mucho más cómoda que la forma binómica Esto es una de las cosas más útiles Miren, vamos a decir que Z es el módulo de Z Ah, sí, eso yo lo tengo acá Ya está todo expresado y no lo voy a volver a escribir Si no, vamos a hablar de otro complejo Por ejemplo, yo digo W es igual a Rho por Rho sería el módulo de W por el coseno de un arco de un ángulo alfa en radianes más I por el seno de alfa Si Rho, esto es igual al módulo de Z Y mi alfa es igual a el argumento de Z Este, más 2K por Pi O lo que es lo mismo Tita más 2K por Pi Con K Perteneciente a los enteros Esto no es un complejo, esto es enteros ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo que Este argumento principal Tita, el argumento de Z Más una cantidad de giros Supongamos que Z es esto Esto es Z Si yo a ese argumento Tita le agrego Una cantidad entera de giros Y caigo ahí Bueno, si se cumple esto Entonces Puedo decir que Z y W son iguales Son el mismo número completo Esto va a ser muy importante Aunque me parece un poco abstracto, un poco raro Pero después es muy importante cuando haya que sacar raíces enésimas de un complejo O sea que el argumento no siempre No es necesario que esté entre Z y 2Pi Si es necesario para que sea el argumento principal Pero puedo tener otro ángulo alfa De más de 2Pi Y también es válido También lo puedo ver como un número complejo De hecho seno y coseno Son funciones periódicas que se van repitiendo Tiene que ver con eso Bueno, ahora yo voy a plantear algunas fórmulas interesantes ¿Sí? Además de esta fórmula de igualdad, de congruencia Entre un complejo W y el complejo Z Voy a plantear otras Miren Si yo tengo Z1 por Z2 Esto es el módulo de Z1 Por el coseno de T1 Más I por el seno de T1 Sería el primero Multiplicado por Z2 Su módulo Por el coseno de T2 Más I seno de T2 Esto es igual a El módulo de uno por el módulo del otro Módulo de uno Por el módulo del otro Por El coseno de T1 Más T2 Más I seno De T1 Más T2 Fíjense que los argumentos Vamos a suponer que son argumentos principales Para hacerlo más fácil Directamente se suma Si llegan a pasarse los dos pi Le saco un giro completo Y que me quede el resto ¿Sí? Ahora Si esto es Z1 Y esto es Z2 El nuevo complejo va a tener Un argumento que será Este ángulo más todo este ángulo Va a quedar más o menos Por acá Allá arriba Z1 por Z2 de módulo Y todo el ángulo este es T1 más T2 Esa es una de las propiedades E interpretaciones gráficas Más importantes Que más adelante Lo van a usar Si yo Digo que Z2 El distinto del nulo Entonces Z1 dividido Z2 es El módulo de Z1 Sobre el módulo de Z2 Por En vez de sumar los ángulos Los voy a arreglar Voy a tener Coseno de T1 Menos T2 Más I por el seno De T1 La demostración no es Muy difícil De esto Ni siquiera de esto Acá con el Haciendo los productos La distributiva Y con la fórmula De seno y coseno de la suma Saben Pero no me voy a meter ahí Lo voy a hacer de otra manera Voy a hacer esta Miren Voy a poner la forma Exponencial de Z1 Que es Módulo de Z1 Por E a la I Tita 1 Sobre el módulo de Z2 Por E a la I Tita 2 Esto obviamente Es el cociente Entre dos números reales Y acá tengo Un cociente De potencias De igual base E A la I Tita 1 Menos Tita 2 Que es Otra forma De expresar esto Perdón Acá me Me faltó un menos ¿Está? Lo que no me sirve Es La fórmula Ni trigonométrica Ni exponencial Para la suma Si yo quiero sumar esto Con la fórmula exponencial Sumar Z1 Más Z2 Me vuelvo loco Es un problema Lo voy a tener que descomponer Que es lo mismo Que es llevarlo a la forma Binómica ¿Sí? Muy bien Y si yo tengo Z1 A la N O sea Una potencia enésima De Este complejo ¿Cómo me queda? Y me queda Z1 Por Z1 Por Z1 Por Z1 N veces Será El módulo De Z1 A la N Por El coseno De N Tita 1 O sea N veces este Más I Por el seno De N Tita 1 Esto sí que es mucho Más rápido Que andar haciendo Un complejo En la forma binómica A la N Y ahora voy a poner Sin demostrar Directamente La fórmula De las raíces Enésimas De Un complejo Acá me parece Que me faltó Una cosa Esto está bien Ah Me faltó expresar Esto sería La forma exponencial Como Z1 A la N Por E A la I N Tita Muy bien Vamos a ver Eso de las raíces Que son las fórmulas Fórmulas De De Moab Si yo tengo Que W Es un Complejo Que tiene Módulo W Y argumento Tita Coseno De Tita Más I Seno De Tita Y digo Que Z Es la raíz Enésima De W Recuerda La raíz Cúbica La raíz Que ustedes quieran Muy bien Voy a tener Varias raíces Tantas Como sea Este índice Y voy a plantearlo De esta manera Voy a decir La raíz Z sub K Y K Va a valer 0 1 2 Hasta N Menos 1 Son el total N Desde 0 a N Menos 1 Hay N Va a ser igual A La raíz Enésima Del módulo De W Eso es un Número real Si Si esto es raíz cuadrada Si esta es raíz cuadrada Acá es raíz cuadrada Del módulo Y hay que poner esto Coseno De Tita El argumento Principal De este Si Ojo que acá es muy importante Tita es El argumento De Z Tita está entre 0 y 2pi Más 2k por pi O 2pi por k Es lo mismo Dividido en Y este k toma estos valores 0, 1, 2 Muy bien Hasta acá Hábelo con la parte real Ahora viene la parte imaginaria Más Y por El seno De tita Más 2k por pi Sobre N Muy bien Esta es la fórmula Para las N raíces Enésimas Si Hay N raíces Del complejo W Tengo que hallar Su argumento principal Tengo que hallar su módulo Hago esta cuenta Y esto me va a quedar acá Como Los sucesivos Argumentos principales De la solución De la raíz Z Vamos a hacer varios De estos ejemplos Más adelante En los ejercicios Pero esto es algo A lo que se tienen que acostumbrar Y siempre Al principio Esto parece raro Parece una fórmula Sacada de la galera En realidad Si yo elevo Si yo tengo esto Cualquier Z sub k Y lo elevo A la n Con esta Fórmula ¿Ven? Esto me va a dar W Según el principio Este de Congruencia Que tenía Ahí arriba Cuando hagamos Un ejercicio Completo Yo voy a hacer Una representación De las raíces ¿Sí? De un complejo Que suele ser Siempre un polígono Regular No lo hago acá Para No, no No alargar demasiado Este video ¿Sí? Bueno Vamos a hacer En el próximo video Ya ejercicios De este tema ¿Sí? ¿Sí?